A nivel nacional, las lluvias siguen por debajo del promedio histórico y del pronóstico para este año. Hasta el mes de julio, el territorio mexicano registró un nivel de sequía de 47.7%, 19.6 puntos más que en el mismo mes de 2021. El monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua reveló que más del 70% de los municipios en México presenta algún tipo de sequía. Según la Conagua, el norte del país es la región más afectada por la sequía, provocando que las presas comiencen a reducir su capacidad. Entre las principales entidades afectadas se encuentran Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila, Durango y Nuevo León, siendo este último estado el que más ha conmocionado a nivel nacional. Una muestra de ellos son las imágenes satelitales mostradas por la NASA, las cuales revelan los niveles de agua de la presa Cerro Prieto, que evidencia cómo han estado disminuyendo. Pero la sequía persistente y cada vez más profunda en los últimos años ha llevado al embalse construido en 1980 a su punto más bajo hasta ahora. En julio de 2022, el embalse cayó al 0.5% de su capacidad de 393 millones de metros cúbicos, y el agotamiento de este ha obstaculizado la industria, la agricultura y el turismo. La sequía en las entidades del norte del país tendrá un impacto negativo en la actividad económica, principalmente en la agricultura, y es uno de los conceptos en donde más está pegando la inflación, justo en los productos de la canasta básica, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.